Las alarmas se encendieron, conductores, peatones y autoridades pusieron así en práctica todos los protocolos que debemos seguir ante una emergencia. En caso de tsunami, el primer paso es restringir por completo el acceso vehicular al circuito de playas, aunque para algunos puede generar incomodidad. No puede porque ya cerraron la vía, si usted baje acá, camine porque ya no hayan, la orden está cerrada, ya por favor, tenga la bondad. Por supuesto, muchos ciudadanos se sumaron a participar de este simulacro. También nos ha agarrado la alarma en pleno camino ya de retirada la casa, pero sí, por lo que veo es un simulacro bien preparado, organizado por la municipalidad, porque veo un grupo de ambulancias, hay rescatistas con soda, previo han estado haciendo sus entrenamientos, una buena coordinación. Si estamos en la playa, subimos a la alta de la parte de las cadleras, hay una zona donde uno tiene que estar ahí parada. Así lució la Costa Verde, completamente despejada de vehículos, pues se cerraron los accesos desde el Callao hasta Chorrillos. Y como parte de este simulacro de tsunami, observamos a un helicóptero de la Policía Nacional en el que hay rescatistas. Justamente hay un personal de salvavidas que está a punto de saltar en el rescate de una posible víctima. Personal de empresas aledañas también tuvieron que evacuar y lamentablemente, como en toda tragedia, este simulacro también registró algunos heridos. Tener a la mano las mochilas de emergencia, conocer las rutas de evacuación y comunicarse solo por mensajes de texto, son recomendaciones que debemos tener muy presente. Recuerde que estar prevenidos siempre es estar un paso adelante. Gracias. Gracias.